Me han echado todo a la calle, pero a mí me gustaría saber un poco más la historia personal de tal una de las personas. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Qué has sentido? ¿Qué piensas que está pasando? Bueno, lo que realmente pongo en preocupación, ya es de su tiempo, pero bueno, para mí que ha sido un mes que me va a pasar, les pongo mucho sucio, en un medio de comunicación, aunque se ha cerrado la tele, pues ha sido un mes bastante complicado a nivel personal y profesional, los que están aquí, los 160 trabajadores, pues con la incertidumbre de saber si detrás de eso había realmente una idea absolutamente concebida de que se iba a pasar a la tele. En un primer momento de parte del gobierno hubo un desmentido de esa situación, pero según han ido avanzando, según han ido avanzando los hechos, pues se ha confirmado que era algo que ya tenía previsto. El gobierno ha sido, a nivel personal y profesional, pues como podéis imaginar, pues un mes muy difícil en el trabajo, ¿no? Porque realmente es un mes sin horizonte, sabiendo que las noticias lo que confirmaban es que en un mes como ha sucedido, pues esto se... en un proyecto de seis años se va a acelerar. ¿Y bueno, y tú qué sientes? ¿Qué vas a hacer? Bueno, no, en el momento todavía creo que es pronto para tomar ese tipo de decisiones. De momento todavía estamos inmersos en un... tratamos de firmar la suspensión de empleo y estamos todavía a la espera de que se concrete. Lo primero que es una realidad y que es muy importante, que es que CR tenga las mejores condiciones posibles, ¿no? Somos gente que hemos estado seis años trabajando y creo que por la manera en la que se ha producido el cierre de esta empresa, como otras cuentas que han pasado en este país, sería deseable que la salida de los trabajadores fuera en las mejores condiciones posibles. Ahora nos toca pelear por eso. Luego ya habrá tiempo a nivel personal de plantearse otras cosas teniendo en cuenta una cosa muy importante. El sector audiovisual, el sector periodístico en general, en nuestro país está en una situación realmente lamentable. Hay un dato dramático y es que este año, después de la construcción, el sector que más desempleados ha generado ha sido el periodismo. Con todo lo que genera a su alrededor. Aquí hay técnicos, hay cámaras, todo lo que genera. Entonces, realmente sí que hay que hacer una reflexión a título personal de si... Primero, merece la pena seguir en este oficio que para mí ya personalmente ha perdido mucha razón de ser, muchas razones. Y segundo, si hay una opción real de trabajar en esto. Ya habrá tiempo de que cada uno, no sé lo que os han contado los compañeros, reflexione personalmente si decide cambiar el tercio porque esto no tiene mucho futuro, la verdad. Ah, pues ya está. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.